La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidas amigas y amigos a su programa Sinergia. Este espacio, la Jornada Zacatecas TV, para el análisis de la cultura, la política y la sociedad. En esta ocasión estaremos hablando, nada más y nada menos, del Programa Estatal de Derechos Humanos, a quien invitamos en esta ocasión es a la doctora María de la Luz Domínguez, quien es la secretaria técnica del Comité Organizador de este Programa Estatal de Derechos Humanos, y a nuestro colaborador de costumbre, Marco Antonio Torres y Juanso, a quien les agradezco su presencia, sobre este importante tema, que ya lo habíamos abordado en un programa anterior, pero era sobre los foros. Doctora, si nos puede explicar más o menos de dónde surge este programa, por qué empiezan a elaborarlo, y cuáles serían sus repercusiones en la política estatal. Sí, primero agradecerles el espacio, y efectivamente comentarles que este Programa Estatal de Derechos Humanos, pues es en cumplimiento, por un lado, a los instrumentos internacionales, de los cuales México es parte, por haber aprobado este tipo de tratados internacionales, convenciones, etc., pero también a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades, precisamente, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. También hay que señalar que el Programa Nacional de Derechos Humanos establece, en una de sus líneas de acción, el que cada Estado de la República tenga su propio Programa Estatal de Derechos Humanos, que contemple una serie de estrategias, líneas de acción, mecanismos de seguimiento y evaluación e indicadores que permitan, pues, la construcción de una política de Estado en materia de derechos humanos. Además, también hay que señalar que las entidades federativas, a través de la CONAGO, han suscrito convenios con la Federación para impulsar ese tipo de temas. En este caso, Zacatecas, el gobernador Miguel Alonso Reyes, el propio secretario general Jaime Santoyo Castro, asumieron con gran compromiso estos convenios, esta obligación, y por ello, bueno, se ha impulsado desde el mes de septiembre, octubre, la realización de este Programa Estatal de Derechos Humanos, y para ello se adoptó la metodología de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, en la cual establece de manera muy puntual, no solamente el análisis en función de los estándares nacionales e internacionales, sino también la participación ciudadana. Y por ello, se convoca a foros en distintas regiones del Estado, nueve en particular, más un foro estatal, en donde la sociedad civil organizada, pero también los ciudadanos y ciudadanas de manera particular, asistieron a estos espacios de participación, expresaban sus opiniones, sus puntos de vista y también sus propuestas, y que de este cúmulo de participaciones, pues fueron retomadas en este Programa Estatal de Derechos Humanos, que hay que señalar que es el primer esfuerzo en el Estado de Zacatecas, y por lo tanto, pues es un gran logro haberlo concluido en este lapso, pero sobre todo, la voluntad que ha mostrado el Ejecutivo del Estado, el Gobernador Miguel Alonso, para que se pueda concretizar, antes de que concluya esta administración, este programa que concatenado con distintas reformas legales que se habían presentado durante los últimos años, pues vienen a dar un aspecto fundamental de la promoción permanente de los derechos humanos. Marco, ¿tú cómo viste el programa y su metodología para entrar después al tema del contenido, pero su metodología, cómo lo armaron, ¿fue adecuada? Creo que es un buen documento, me puse a revisarlo con calma, y el documento tiene estructura, esto es, menciona cuatro grandes problemas, y sobre cada problema menciona un objetivo, a cada objetivo le pone sus estrategias y sus líneas de acción, entonces tiene alguna estructura que es... Que da confiabilidad, ¿verdad? A lo menos tiene estructura lógica, pues el documento, eso ya se agradece de entrada, porque uno de los motivos por los cuales este gobierno ha sido bastante malo, es porque los programas que ha generado no los justifica, no tiene el documento justificativo, el caso por ejemplo del sumar, no lo tiene, y no tiene los procesos de seguimiento que este ofrece, este ofrece una estructura para darle seguimiento al proceso, entonces eso ya se agradece de entrada, ¿no? Que hagan un esfuerzo de este tipo, y darle como estructura, y ya, entonces de tal manera que eso ya lo hace presentable para... Ya tienes algo sobre lo que opinar, pues, ¿no? Puede estar a favor, puede estar en contra en algunas cosas, pero ya tienes una estructura sobre la que opinar, eso es digamos en la parte de estructura, ¿no? Y de contenido, ya vamos a ver, sabroso, ¿verdad? Sí, miren, en contenido hay varias cosas que me gustaron, una, bueno, en términos del marco de referencia, ponen como un marco teórico de referencia para visualizar el impulso de los derechos humanos, el tema, el enfoque de desarrollo humano, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué es esta onda del desarrollo humano? Porque lo escuchamos en discursos, pero pocas veces se menciona, pues, cuando sacamos sus indicadores, pues, todo el mundo se hace loco, ¿verdad? De que el desarrollo humano en Zacatecas se estancó, y muchos no entienden. ¿Qué es el desarrollo humano, Marco? Mira, ahí es un enfoque que tiene tres conceptos centrales sobre los cuales opera, y el concepto central es el de Capability, que luego se traduce, de la inglesa al español, de manera desafortunada, se traduce como Capacidades, pero luego nosotros en el español entendemos como Capacidades como si fueran Facultades, y no, la idea de Capability o Capacidades está más cercano a la idea de posibilidades reales para que algo se pueda realizar. Es un poquito mejor la traducción de oportunidades. De tal manera que tienen que ver, desde el Estado, cuál es la existencia de esas oportunidades reales para que los derechos se cumplan. O sea, no va directamente al derecho, sino va a un paso anterior al derecho, o sea, a revisar, no a revisar si se cumple o no el derecho, sino a revisar la estructura de oportunidades reales, existen o no, para que se cumplan esos derechos. Ese es el concepto central, ¿no? En ese arroyo. Y luego vienen otros dos, que es el concepto de agencia y el concepto de equidad, ¿no? En el enfoque de desarrollo humano. Aquí en el documento rescatan como la parte de los componentes para medir el desarrollo humano, lo de salud, educación, y los rescatan luego como si fueran como derechos sociales, ¿no? A mí me parece que habría que retrabajar un poquito más eso, porque es interesante que metan el enfoque de desarrollo humano, pero me parece que habría que retrabajarlo un poquito más para sacarle más jugo, ¿va? De lo que se tiene en términos de la metodología de impulso, revisión y seguimiento. Muy bien. Doctora, ¿cómo ve el contenido? Bueno, quiero decirles que fue un trabajo muy intenso de muchas horas de trabajo, de un gran equipo en el que participó la Secretaría General de Gobierno, la Unidad de Planeación, la Coordinación General Jurídica y otras instancias del Gobierno del Estado, pero que también a estos trabajos se sumó la Universidad Autónoma de Zacatecas, organizaciones de la sociedad civil con opiniones, y sobre todo también se tomó muchísimo en cuenta los resultados de los foros, en donde uno de los temas fundamentales que encontramos fue el desconocimiento sobre qué son los derechos humanos, cuáles son los mecanismos jurídicos para exigir su cumplimiento y los mecanismos jurídicos para su defensa, y sobre todo también la población en general desconoce qué instituciones tienen por ley la obligación de promover, de generar las condiciones para que los derechos humanos sean realmente ejercidos en este Estado de Zacatecas. Entonces, con este contexto, encontramos que hay una baja cultura de los derechos humanos en el Estado, y que también esto incide definitivamente en el ejercicio pleno de los derechos. Por lo tanto, con este trabajo que se hizo en los foros, se rescataron todas y cada una de las propuestas que fueron muy variadas, pero que ya en una clasificación general encontramos que la primera cuestión que brindó como resultado del foro fue el desconocimiento, ausencia de promoción y difusión de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que tomar en cuenta también que el Estado de Zacatecas es un Estado conformado por 58 municipios, por regiones muy diversas en donde la población está muy dispersa, y entonces no es la misma la problemática y el conocimiento que tienen en la zona del semidesierto, en Concha del Oro, Mazapil, Melchorocampo, al conocimiento y las circunstancias que viven en el municipio, por ejemplo, de Jalpa, en la región del Cañón de Juchipila o el Cañón de Tlantenango, lo mismo en el norte, en el norte del Estado. Es decir, las circunstancias que predominan en cada región del Estado de Zacatecas son diversas y esto genera, pues, también una concepción y una percepción distinta de la sociedad. Y lo que encontramos, pues, es este grave desconocimiento de parte de la población. Esa fue una de las principales cuestiones que encontramos en estos foros, como estos son los resultados, y esto, pues, se traduce en un objetivo muy claro, que es fortalecer una cultura de los derechos humanos. Entonces, este trabajo que fue, como ya lo comentaba, con la participación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero también a través de una encuesta que ellos aplicaron sobre conocimiento y percepción de los derechos humanos y la respuesta fue la misma, porque además la gente confunde la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces, ahí encontramos, pues, que en primera instancia lo que se tiene que hacer en el Estado es fomentar una cultura de los derechos humanos. Y bueno, ya en el documento técnico específico tiene una metodología, es un documento que además estuvo siendo revisado tanto por personas de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos como por la Secretaría de Gobernación, un área que ellos tienen de manera especializada en este tema. De los derechos humanos. Quizás en este momento es un documento, el primer documento, es decir, el primer programa estatal, y entonces no podemos avanzar al segundo o al tercer paso si no tenemos el primero. Es decir, no podemos en este momento avanzar en el paso segundo, tenemos que primero establecer una cultura de los derechos humanos. El documento en sí es un documento técnico, metodológico, bien elaborado, que era una de las preocupaciones de la propia gente que participó en los foros, sobre todo en el foro estatal. ¿Cómo iba a ser su metodología en la elaboración y sobre todo qué producto ibas a presentar ante la sociedad? No solamente un producto general o solamente el discurso político, sino que hubiera un documento técnico en el cual los especialistas y más gente de la propia sociedad civil pudieran conocerlo, revisarlo, e incluso hacerle recomendaciones observaciones para que éstas sean tomadas en cuenta. Entonces, este documento está construido de esa manera. Decirte que tiene un marco conceptual y jurídico de manera puntual donde establece cuáles son las obligaciones de la autoridad, porque luego encontramos por el otro lado en esta ausencia, sí, pero en esta ausencia de cultura también encontramos que por parte de las autoridades tampoco saben qué son los derechos humanos ni su obligación fundamental que es el respeto a los derechos humanos. Entonces, por ello es muy importante establecer este marco conceptual, establecemos también el marco normativo, las obligaciones generales que tienen las autoridades en el Estado de Zacatecas y luego tenemos una alineación que en el Programa Nacional de Derechos Humanos que es muy importante porque finalmente Zacatecas no es un Estado aislado, es un Estado que forma parte de la República Mexicana y por lo tanto tiene que ir acorde con las políticas nacionales. Establece un apartado de objetivos, estrejas y líneas de acción y como objetivo general es el fortalecimiento del Estado de Derecho Democrático en el Estado de Zacatecas y para lograr esto pues se requiere de la promoción, protección, garantía y respeto de los derechos humanos. Y ya posteriormente tenemos objetivos específicos, el primero, fortalecer una cultura de los derechos humanos. ¿Cómo se va a lograr esto? A través de una promoción y difusión del respeto de los derechos humanos en la entidad a través de estrategias de educación formal y no formal. Es decir, tenemos que establecer desde los niveles de educación básica, medio superior y superior, una cátedra, una asignatura en materia de derechos humanos. Sí, pues antes estaba civismo, ¿no? Ahora yo creo que... Fue eliminado. Fue eliminado, podrían tener que tener derechos humanos. Pero me gustaría seguir con el contenido de sus opiniones sobre el contenido en el siguiente bloque. Por lo pronto nos tenemos que ir a un corte. Gracias.